Ya llega el mes de agosto, es la fiesta patronal De mi querido pueblito, de San Luis del Palmar Regocijado me siento, al poderle yo cantar Al patrón San Luisito, entre aplausos y sacucar Por la noche en la bailanta, seguro vamos a estar En el rincón soñado, está la cuña poral Vinieron de todas partes, a la fiesta patronal De mi querido pueblito, de San Luis del Palmar A los amigos que lejos del pago están, vaya un saludo cordial En nombre de Mario Soto, Raúl Gómez, Omar Blanco y Ramón Villarreal ¡Viva el patrón San Luisito! ¡Viva! De San Luis del Palmar Regocijado me siento, al poderle yo cantar Al patrón San Luisito, entre aplausos y sacucar Por la noche en la bailanta, seguro vamos a estar En el rincón soñado, está la cuña poral Vinieron de todas partes, a la fiesta patronal De mi querido pueblito, de San Luis del Palmar Continuemos, continuamos Buenas tardes, buenas tardes, Teco Chamamé Así estamos saludando para el amigo Franco Que está de cumpleaños de Villa Olivari De parte de su señora Tori ¡Muchas felicidades! Para toda la gente de San Luis del Palmar El abrazo chamamecero Para Cristian, para Fer Para toda la barra chamamecera de San Luis del Palmar ¡Saludos! ¡Vamos! Para la gente del Parque Cadena Para Alonco Soto Que le zapatee la vuelta También para nuestra amiga Elena y su mami Para la gente de Resistencia Chaco también hay un saludo grande Para los amigos de Lomas de Empedrado Vamos la gente del Barrio Progreso Amigos Calvisto Blanco y familia La gente de Margarita Belén Para el amigo Paulín Ortiz y familia ¡Eso! ¡Qué baile, picadillo! ¡Qué baile, qué baile! ¡Lindo la zapatea del amigo Lega Beldaño! ¡Vamos! ¡Otra! Estamos para la zona del Paraguay Para la gente de Villa San Pedro Para Don Rey y la señora Doña Feliza De parte de su hijo Tomasito Blanco ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! El sistema es genial, pechullo fumar en paz A pobuelo, aguajé con el mezcal Pujarero, oriporá, pero esa noche va a estar A la gente de Paso de la Patria, de San Cosme A la gente de Itatí, de Ramada Paso Un saludo musical Dele y me voy a morir, no vuelve a ser en plata Peina jamás de mescapes, la mamá te apura que hay ni Epo a cuñata y de chandera y concapes A gente vende a pesar, prendente en casa y llora a mí Lindo le baila el amigo Antonio Maidana Para todos mis compañeros de trabajo ahí, el saludo Los hechos en este coche, si quieres a puja a mí Hoy me llamo a hueteri, tú le quieres mando a Sigue, 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 sigue Saludando a toda la gente que sigue la transmisión a través del Facebook, para el amigo Nemo y su esposa, vamos con mucho cariño, y que se prenda, que se prenda el amigo Nemo. Para el amigo Hernán que está cumpliendo años ahí el saludo, y todos los compañeros ahí, moviendo, 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 que baile el picadillo, y los sapos caen el picadillo. ¡Que suene! ¡Oye, buen pinta, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Buenas tardes, buenas tardes! Para que siga bailando el amigo picadillo, vamos en sus mejores épocas. Contigo cambio mi vida, cada día te amo mal. ¿Será que tú me hechizaste, es tan grande tu bondad, tú eres cual flor del vidrio, en el mundo del placer, cuando me besa me queda tu perfume de mujer. Lo he comprobado, desde hace tiempo, cámbiate mi vida, te diquéte ayer, la noche entera, que estás a mi lado. Me embriagando tus beso, abrazándome. Me embriagando tus beso, abrazándome, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Lo he comprobado, desde hace tiempo, cámbiate mi vida, te diquéte ayer, la noche entera, que estás a mi lado. Me embriagando tus beso, abrazándome. Me embriagando tus beso. Me embriagando tus beso, abrazándome, que suene, que suene. Me embriagando tus beso, abrazándome, que suene. Y por si alguno quisiera, probarme así como soy, que esante total estoy, dispuesto para cualquiera. Total el fierro con fierro Serán de igual a igual la lladura No conoció me lladura jamás mi cabo de ciervo Y en cuestiones de cuchillo Al miedo no lo conozco Que si el otro es puntiagudo El de Égar tampoco es mocho ¡San Pucay! ¡Ellos de Zapaté a Ignacio Ayala! ¡Vamos allá! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Muchísimas gracias En nombre de Mario Soto Raúl Gómez, Ramón Villarreal y Omar Blanco ¡Gracias! ¡Gracias!